Personal del Hospital Regional dio inicio al desmantelamiento del Centro de Aislamiento Temporal COVID del Proyecto Legado 2019. Con esta acción se da fin a una etapa considerada como un gran soporte durante la etapa más crítica de la pandemia. Elsa Gervasio, coordinadora del Centro COVID, refirió la importancia del módulo en el tratamiento y recuperación de cientos de pacientes afectados por esta terrible enfermedad. Este centro de aislamiento ha sido muy importante para nosotros porque pudo dar la atención a todos los pacientes que acudieron a nuestra institución por necesidad para una atención de salud. Realmente hay muchas experiencias, hoy me siento con unos sentimientos encontrados porque hay cosas que se han vivido aquí que tal vez si a cada recurso humano le preguntamos, a cada personal y nosotros le preguntamos qué le ha pasado durante estos, en la primera ola, la segunda pandemia, la tercera pandemia, son experiencias dolorosas. Un personal que se sumó a la lucha de ayudar a todos los pacientes necesitados que necesitaron de nosotros y aquí también estaba a cargo de tres coordinadoras, que estaba la jefa Irma, Pilar Real, que estaba la licenciada Natalie Guerra, son recursos humanos que ayudaron a que todo esto funcione. Entonces, realmente, tantas experiencias, hemos tenido compañeros de esta institución que también, quien les habla, ha pasado por momentos difíciles, pero realmente hemos pasado todo, tenemos experiencias buenas y malas, dolorosas, pero han sido superadas, ¿no? Con el fin de mirar hacia adelante, de poder ayudar a todas las personas que se las necesitaron. Realmente, hoy quedamos muy satisfechos también de ayudar a los usuarios. Este centro de atención alberga siete salas, en las cuales nos ha proporcionado 100 camas.